Muy, muy buenos días. Yo soy Kikis de la Creme y los saludo en este hermoso miércoles, una mañana soleada. Y mando un cordial saludo a todos los radioescuchas y a ustedes, Noé y José Luis, en cabina EXA FM 99.1. ¿Cuál es el tema de hoy? Darles un poquito de información y unos tips para todos los que son Libra o si ustedes tienen una pareja, una amistad, un conocido, un jefe de signo Libra, pues siempre es bueno tener un poco de información trasera para poder tantear los camotes, como dicen, ¿verdad? Muy bien. Así que me han preguntado qué significa eso si yo pertenezco a la primera década del signo, de cualquier signo zodíaco, porque estos que pertenecen a los primeros 10 días de una nueva temporada de un signo zodíaco se llaman cupos. Así que tenemos también para Libra dos rangos de fechas muy especiales, que son estos de cupos precisamente, porque del 19 al 25 de septiembre tenemos la combinación de Virgo Libra y del 20 al 26 de octubre la combinación de Libra-Escorpión. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que las personas que nacieron tanto en la primera década como en la última década de esta temporada de Libra, tienen muchas características, muchas cualidades, tanto de Libra como de Escorpión. Así que Virgo, un signo muy detallista, perfeccionista, y pues Escorpión, que es un tanto místico, que es muy sensual, no revela todas sus cosas, ¿sí? O sea, nada más para darles un poquito una idea y obviamente esto se mezcla con las características típicas de un Libra. En la astrología dividimos entre cuatro grupos de elementos y el signo de Libra pertenece al elemento de aire y aire representa el grupo de intelectuales. Los Libras son muy intelectuales, así es. Les cuesta pensar, analizar, por consecuencia les cuesta muchísimo trabajo tomar una decisión. Bueno, vamos a ver, cuando buscamos el elemento de Libra en el Internet siempre encontramos algo que representa una báscula. Exactamente. Ya se habían dado cuenta que de los doce signos zodiacos, Libra de hecho es el único signo que no representa un animal, sino un objeto. Y en este caso es la famosa báscula. Equilibrar, ver los pros, los contras, qué sería bueno, qué sería malo, tantas opciones que rodean al Libra y tantas opciones que ve y oportunidades que ve que realmente su debilidad mayor es tomar una decisión. Y tomar una decisión es muy importante, no solo para Libra, pero para todos los signos zodiacos. En especial a Libra, con no tomar una decisión oportunamente se le pueden ir las oportunidades. Así es. Porque si tengo tanto tiempo que necesito para ver si me conviene esta compra o esta venta, o si me voy de viaje, no me voy de viaje, pues obviamente pierdo mucho tiempo y puede ser que este tren pasa y pues me quedé básicamente como el perro sin las dos salchichas. Así es, qué comparación, ¿verdad? ¿Qué más podremos decir de Libra? Libra es el gran diplomato, es el gran diplomático entre todos nosotros. Es encantador por lo general, es también divertido, puede tener una práctica sumamente amena. Pero como ya dije, la cosa es de que dentro de todas estas cualidades excelentes, necesita aprender a tomar las decisiones. Así que, ¿qué más podremos ver para Libra? Un poco acerca de cómo es físicamente. Bueno, pues a Libra le gusta la moda, claro que sí. A Libra le gusta darle un toque especial a su atuendo, a su look del día. No necesariamente tiene que ser pura ropa de diseñador. Le gusta el arte, le gusta que las cosas sean de materiales finas, claro que sí. También le gustan mucho las cremas, algo que es así para la piel, para el cabello. Pero son puntos muy, muy importantes que, por supuesto, también vamos a platicar, por cierto, en la conferencia que tenemos de Feng Shui. Ahora, ¿qué más tenemos? Para Libra es importante que su atuendo es chic, como lo dije, pero también tiene que ser relajado. Así, business casual, casual con un toque especial. Muy bien, Libra, pues es un amante de la verdad y siempre va a tratar de ir a la raíz de las situaciones. Va a tratar de hacer toda esa investigación tras la cortina para saber qué es correcto, qué no es correcto, porque la justicia es sumamente importante. ¿Con cuáles signos se lleva bien? También con otros sígodos que también son intelectuales, que son Géminis y Acuario, pero curiosamente este signo tan intelectual necesita también un toque humano, un toque cálido. ¿Y sabe con cuáles signos puede tenerlos? Con los signos que forman el grupo de fuego. Son Aries, Sagitario y Leo. Eso es todo por el momento. Yo les deseo que disfruten al máximo esa temporada. Esto les sirve para entenderse un poco más a sí mismo y por supuesto, si tienen alguna amistad, compañero, vecino o jefe de signo Libra. Por cierto, el planeta de la comunicación también va a cambiar su signo, va a cambiar de signo este viernes al signo de Libra. Así que Libra por todas las partes. Si quieres leer un poco más de Libra y si te interesaría recibir el horóscopo diario de Libra y claro también de todos los demás signos, será necesario que te inscribes en Facebook, Kikis de la Creme Inspiration, que me mandas un mensaje privado con tu email y todos los días vas a recibir en tu email muy práctico el horóscopo del día. Eso es todo. Les mando un cordial saludo a todos ustedes en cabina y en los radioescuchas. No se pierden el programa de mañana porque mañana vamos a tomar la llamada del público. Háblanos, por favor, porque cada llamada que alcanza a hablar al aire se gana un boleto para mi conferencia Feng Shui con todos los tips para el año del gallo 2017. Bendiciones. Chis, 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 chis. Chis, chis, chis. Chis, chis. Chis, chis. Chis, chis. Chis. Chis.